Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cercó, senad y no repú, recóso Igles, betí, kagú, keluárgó O, aló, aló, aló Cacoló, cuí, adán, alán Cercó, mu, mo, tú, ro, chállán O, go, isó, mulián, edad, já te, keluárgó Pa e bu e regasane, rawat lagu kanti gede, cen kata luponku, mulonyuan banget tu Eeeh, jurang lamiga, arah sempurrua cip danginan, penting sabut, dinoi so mangan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video